¿Qué tal Raúl? Efectivamente nosotros estamos en vivo desde la ciudad de Lechería. En estos momentos inicia una rueda de prensa por parte del presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Ayub, en su gira por el estado Anzuate. Escuchemos parte de estas declaraciones. Instrumento del cual Venezuela es signatario. Bueno, estaría pensando el gobierno por esta presencia nuestra en la organización de Estados Americanos a la que ya fuimos una vez a denunciar estos hechos, ahora nos considerarían incurso en una especie de traición a la patria o algo que se le parezca, en situación de flagrancia y así nos detendrían al diputado Luis Florido y a mí apenas regresemos al país. Para eso están preparando, cocinando esta sentencia del Tribunal Supremo de Justicia en sala plena. Además lo que pretenden es que no sigamos criticando a las instituciones como el mismo Tribunal que se han convertido en una especie de oficina de bufete jurídico del gobierno para consumar nada más y nada menos que las violaciones constantes de la Constitución que se han hecho por acciones del Poder Ejecutivo y por decisiones de la propia Asamblea Nacional contra el texto de la Constitución. El segundo punto que se abordaría en esa reunión de la sala plena el próximo martes sería el asesinato, por denominarlo de alguna manera, del referéndum revocatorio antes del proceso de recolección de voluntades del 26, 27 y 28 de octubre próximo. Como el gobierno sabe y teme que esa va a ser una jornada multitudinaria en la que millones de venezolanos van a concurrir a los centros para manifestar su voluntad de revocar a este gobierno, quieren atajar, impedir el proceso antes y lo harían mediante esta sentencia. La base de la sentencia sería una solicitud hecha por Jorge Rodríguez en el sentido de que el proceso de recolección del 1% de la firma ya consumado, ya concluido y ya validado con todos los mecanismos y a pesar de todas las obstrucciones presentadas por el Consejo Nacional Electoral, los voceros del gobierno insisten en que el hecho de que en la recolección de firmas antes de la validación hubiese habido supuesta usurpación de identidades, personas que aparecían firmando cuando ya estaban muertas o no estaban vivas, etcétera, que todo ese proceso contaminaba la integralidad del procedimiento y que en consecuencia a pesar de que validamos la firma conforme lo exigió el Consejo Nacional Electoral y en esa validación no aparecen ni suplantaciones de identidad, ni muertos, ni desaparecidos, etcétera, no obstante esa convalidación que el Consejo Nacional Electoral determinó como válida, la sentencia diría que la afectación anterior contaminó todo el proceso y que en consecuencia no se puede proceder a recabar las voluntades el 26, 27 y 28 de octubre, sino que el proceso es nulo en su totalidad. Esa es una forma de matar con una sentencia percudida, inconstitucional, hecha a la medida de un gobierno aterrorizado que le tiene temor a contarse y a escrutar la voluntad popular. Esta es la información que podemos dar. Por lo demás, hemos tenido algunos percances, intentos de saboteo de bandas armadas del PCV, anoche dañaron la fachada de las Casas de Acción Democrática en Barcelona y en Puerto la Cruz, han colgado monigotes con la cara mía en algunos sitios de la ciudad, han colocado cartelones de supuesto repudio cuando todo el mundo ha visto que más bien el pueblo de Anzuategui nos ha recibido a nosotros, como recibe a todos los dirigentes de la mesa de la unidad que se hagan presentes en esta entidad, con afecto y con cariño, porque nosotros, digo, los opositores a este régimen de oprobios, representamos algo más del 80% de la voluntad de todos los venezolanos. El cronograma que tiene el presidente de la Asamblea Nacional, diputado, el cronograma que tienen para las próximas horas acá en el estado de Anzuategui, ¿está el recorrido que realizarán? Bueno, como les dije, inmediatamente al concluir la rueda de prensa, tenemos algunos eventos en el Tigre, allá vamos a hacer esta tarde una asamblea multitudinaria pública en la calle, esperemos que el gobierno no desarrolle ningún evento violento, igual es a los que desarrollan, decía antes, en todos los lugares del país que visitamos pretendiendo sabotear. La voluntad popular no puede ser saboteada. Podrán tratar de colocar algunos obstáculos por aquí, por allá. Es una especie de conducta idéntica en todos los estados del país, eso no es excepcional aquí en Anzuategui, es en todos los estados, y no importa quien sea el dirigente de la oposición que se haga presente, el manual es el mismo. Saboteos, motorizados, activistas violentos, en muchos casos presiones de los gobiernos regionales o de los alcaldes, pero nada de eso ha podido en definitiva impedir que concluyamos nuestra gira. Que por cierto, esta gira que estamos haciendo es para estimular y motivar a la gente en dos sentidos. Uno, en la toma de Venezuela que vamos a hacer el próximo 12 de octubre, que significa que todos los venezolanos nos vamos a movilizar alrededor de los centros señalados por el Consejo Nacional Electoral, donde debamos el 26, 27 y 28 ir a manifestar nuestra voluntad estampando nuestra solicitud en las máquinas. Previamente digo, el 12 de octubre vamos a efectuar ese ensayo de concurrencia, de estimulación, y después también estimulando para que después de ese evento del 12, todo el mundo, todos los venezolanos que quieran salir de esta pesadilla, concurran a los centros 26, 27 y 28, superando todas las limitaciones y obstáculos a manifestar nuestra voluntad. Ese es el propósito de esta gira. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!